Mi alma bonita, tu nombre no es casualidad, fue escogido y forma parte de tu plan álmico. Cada nombre trae consigo un propósito en su misión terrenal. Tu letra inicial lleva consigo una herencia espiritual y energética profunda, así como cada letra a continuación de la primera le va aportando más significado. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, muchas energías convergen hoy en este mensaje y su finalidad es que comprendas la manera en la que te conduces, actúas y accionas en tu entorno. Tu nombre trae una fuerza energética poderosa y forma parte de la frecuencia vibratoria del universo, principalmente la primera letra. Hijo mío, la letra A, se asocia con el principio, el liderazgo y la individualidad. Representa la fuerza y la determinación para iniciar nuevas empresas. También simboliza el principio de un ciclo o una nueva etapa en la vida. Representa el coraje y la iniciativa para enfrentar lo desconocido. La letra B, además de la estabilidad, representa la dualidad y el equilibrio entre dos fuerzas complementarias. Por eso la importancia de encontrar armonía en las relaciones y en la vida en general. Simboliza la estabilidad y la estructura. Representa la base sobre la que se construyen cosas nuevas y la capacidad para establecer sólidas conexiones con los demás. Hijo mío, la letra C, refleja la creatividad, la comunicación y la expresión de emociones de manera más auténtica. Es una letra que fomenta la innovación, la apertura a nuevas ideas y la comunicación abierta y honesta en las relaciones. Mi alma bonita, la letra D, representa la fuerza, la disciplina, la perseverancia y la determinación para seguir adelante a pesar de los desafíos. Sugiere la importancia de mantener una mente abierta y una energía de trabajo duro y dedicación para alcanzar metas específicas a largo plazo. La letra E, se asocia con la energía de la expansión y el crecimiento personal. Es una letra que promueve la exploración y el desarrollo espiritual. Representa la energía de la libertad y la búsqueda de nuevas experiencias. Sugiere la importancia de mantener una mente abierta y estar dispuesto a explorar diferentes aspectos de la vida. La letra F, simboliza la armonía, la amistad y la cooperación. Sugiere una energía de colaboración y apoyo mutuo en las relaciones interpersonales y en momentos difíciles. Mi querido ser de luz, la letra G, representa la sabiduría y la búsqueda del conocimiento profundo y de la verdad. Es una letra que estimula la educación continua y el crecimiento intelectual. La letra H, refleja la estabilidad emocional, el mundo material y la conexión y cuidado con la tierra. Sugiere una energía arraigada y centrada, que proporciona una base sólida para el crecimiento personal. La letra I, se asocia con la individualidad, la introspección y el autoconocimiento. Representa la búsqueda interior, el desarrollo de la identidad propia y las propias fortalezas y debilidades. Hijo mío, la letra J, simboliza la energía de la expansión, el potencial ilimitado y la búsqueda de la verdad y la iluminación espiritual. Es una letra que sugiere la exploración de nuevas oportunidades y la apertura a nuevas experiencias, ideas y creencias. Mi alma bonita, la letra K, representa la fuerza interior, la valentía y la determinación para enfrentar desafíos difíciles. Sugiere una energía de resiliencia y convicciones fuertes para superar obstáculos. La letra M, se asocia con la energía materna, la protección y el cuidado hacia los seres queridos. Representa la nutrición y el cuidado, tanto físico como emocional. Sugiere la importancia de crear un entorno seguro y amoroso para aquellos que nos rodean. La letra N, simboliza la intuición, la conexión espiritual y las energías universales. Sugiere una energía armónica, conectiva, receptiva y sensitiva, capaz de percibir las energías sutiles del cosmos. Hijo mío, la letra O, representa la totalidad, la unidad y la interconexión de todas las cosas en el universo. Refleja una energía de integración y equilibrio entre opuestos complementarios. Hijo mío, la letra P, además del poder, representa la autoridad, la responsabilidad, la determinación firme y el liderazgo ético. Sugiere la importancia de usar el poder de manera sabia y trabajar por el bien común. La letra Q, se asocia con la energía de la búsqueda espiritual, el autoconocimiento profundo, la transformación y el renacimiento. Representa la exploración de los misterios del universo y la conexión con lo divino. Sugiere la importancia de dejar ir el pasado y abrazar nuevas oportunidades para el crecimiento personal. La letra R, simboliza la energía del movimiento, la acción y la adaptabilidad y la flexibilidad en diferentes situaciones. Sugiere una determinación dinámica y una capacidad para avanzar hacia metas específicas. Representa la importancia de ajustarse a los cambios y encontrar soluciones creativas a los problemas. Mi querido ser de luz, la letra S, representa la energía de la flexibilidad y la adaptabilidad en diferentes situaciones. Es una letra que sugiere la capacidad de ajustarse a las circunstancias cambiantes y encontrar soluciones creativas. La letra T, refleja la energía del equilibrio y la armonía y la toma de decisiones conscientes y la responsabilidad personal. Sugiere una capacidad para integrar diferentes aspectos de la vida y encontrar un punto medio. Hijo mío, la letra U, se asocia con la energía del cambio, la transformación, la adaptabilidad y la capacidad de dejar ir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Representa la importancia de estar abiertos al cambio y aprovechar las oportunidades de crecimiento personal. La letra V, simboliza la energía de la victoria, el éxito y la determinación para superar obstáculos. Sugiere una determinación alcanzar metas importantes manteniendo una actitud positiva y perseverante. Hijo mío, la letra W, refleja la energía de la conexión, la colaboración y la interdependencia. Representa la capacidad de trabajar en equipo, apoyarse y colaborar mutuamente con otros para lograr objetivos y metas comunes. La letra X, se asocia con la energía de lo desconocido, los cambios radicales y lo misterioso. Representa la capacidad de explorar nuevos territorios, descubrir nuevas perspectivas y dejar ir el pasado para crear un futuro mejor. La letra I, simboliza la energía de la elección y la dirección. Sugiere una capacidad para tomar decisiones conscientes, dirigir el propio camino, ser dueños de su propio destino y seguir tus sueños. Mi hermosa alma de luz, la letra Z, refleja la sabiduría, el entendimiento, la paz interior, la energía del cierre y la finalización. Representa la capacidad de dejar ir lo que ya no sirve y prepararse para nuevos comienzos. Hijo mío, cada letra posee una energía única y le otorga poder personal a los nombres, de esta manera podrás comprenderte mejor y reconocer tu propósito en la tierra. Siéntete amado y bendecido, pues el arcángel Metatrón te guía en este mensaje divino y te dice. Calma, el universo te sostiene y te resguarda. Hay magia y mucha energía creadora en tu nombre. Bendito ser, con mi ayuda podrás vencer todas las preocupaciones, karmas y tristezas del pasado. Con mi asistencia podrás vivir en armonía espiritual. Aquí estoy esperando tu llamado. Repite en tus noches. Pido la presencia del arcángel Metatrón. Sé que con su ayuda podré superar y vencer mis miedos. Amén. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.